Yael, ¿tú estás loco? DINATIA MAFIA Andamos a lo madón, ton, ton Chibetajos pa'l portón, ton Detonao' con el ton y con El Yagi en el control, troll Andamos a lo madón, ton, ton Pito la sopa'l portón, ton Detonao' con el ton y con El Yagi en el control, troll Una noche la estrella Junto con la estrella que te choca y te lo estrella En cuatro pezuñas mamacita te bebella Si el Yagi te habla no lo duda y tú te entrega Traga, brega con eso Quiere que este chamaquito con billete está bajándote el queso Ay cuando te moja y me lo deja tieso Siempre me llama porque te lo atravieso Y te la beso Mami, mueve todo eso pa' mí, vamos pa' Miami Mueveme el culo y los pechos, techo es panorami Illuminati en el pecho, va a ganar mi money De mi tiempo yo genero como Pablo en Cali Andamos a lo madón, ton, ton Pito la sopa'l portón, ton, ton Detonao' con el ton y con El Yagi en el control Andamos a lo madón, ton, ton Ship de tajo pa'l portón, ton Detonao' con el ton y con El Yagi en el control Troll Ship de tajo al fuletón Mami te hace hasta el calentón Sabe que soy su locotrón Pa' los giles está el pistolón Ese es lo que es puro weón Son puro choros de cartón Siempre de oro el turbillon Visita más dos millones Mami, mueve todo eso pa' mí, vamos pa' Miami Muevemos el culo y los pecho, este es un panoramí Illuminati en el pecho, este es un panoramí Money money Lo que siembro los cosechos Y la nena, muelle está to' puesta pa' mí Andamos a lo madón, tengo ship de cuarentón Si no compras maricón, ando cazando ese ratón Con un flow riquirricón, enganché mi pistolón Andamos enteros malón, prendimos fuego al calle Mueve todo eso pa' mí, vamos pa' Miami Muevemos el culo y los pecho, este es un panoramí Illuminati en el pecho, este es un panoramí Money money Lo que siembro los cosechos Y la nena, muelle está to' puesta pa' mí Que mi letra siempre ha sido callejera Mi chanteo fino y los tuyos de la perra Tengo una revendecido Por si quiere guerra, que el mundo está podrido Con la envidia de la perra Yo sabía que iba a pegarme aunque no quiera Y money, gata, fiera Que yo sabía que iba a pegarme aunque no quiera Glucos, láser, eran Andamos a lo madón, un ton Flamirón Le bajamos, eh Ya, que le cueste Porque andamos a lo madón, ton, ton Pistolazo pa'l portón, ton Detonado con el ton y con El yagi en el control, troll Andamos a lo madón, ton, ton Pistolazo pa'l portón, ton Detonado con el ton y con El yagi en el control, dron Hey, ah Tabo Danger Dinastía Mafia Dinastía Estudio Dímelo, y aquí chanteo Brrrra Ah, Dinastía Mafia Dinastía Estudio Pa' los que me escuchan, muchas gracias Ah, jeje, dice así Brr, chispetao Yael, ¿tú estás loco? Yael, ¿tú estás loco?